Basta de invasiones Basta No, no más No, no más No, no más Ya no más, ya no más Ya no quiero más Oh no No más guerras No más muertes Si no sientes en la tierra No más copas Explosiones donde quieran No más esas Explosiones que adineran Si no sientes en la tierra No más copas Explosiones donde quieran No más esas Explosiones que adineran Si no sientes en la tierra A ver si puede Dime una explicación ¿Por qué hay tanto odio En su corazón? ¿A qué se debe Tanta explosión? Hoy murieron cientos Y mañana quizás un millón ¿Qué derecho tienes tú para matar? No me respondes Pues tu razón es un bombo que tú Y yo es que tu Dios Me ha mandado a asesinar Y que he equivocado Me ha salido Y que no será tu final Y que no será tu final Oh no Y ya no Y había un poema con refuerzos Porque aquí hay satánicos Que hacen un esfuerzo Por atormentar Una nueva mañana Una bestia tomada por mamana No más guerras No más muertes Si no sientes en la tierra No más bombas Estrasiones donde quieran No más de esas invasiones Que adineran Si no se lo entendieran Y se levantará Nación contra nación Que podrá evitar La guerra en Pabellón No les bastaba Con tener todo el dinero Se siguen invadiendo Porque quieren el planeta entero Si no digo lo que quiero Estarán para otro lado Y no se te camina Por el buen sendero Destino, destino Todo el miedo Que si quieran, no quieran Sé que yo disparo Pues ser fero Por la violeta Por la santa Es la misma estúpida Y debil Que suicidarse Les encanta Lanzándose contra edificios Todos suicidándose Y asesinando Al fin de por desnisa Pienso a los tres meses Antes de salir Ya no sabes Hasta cuando Te toca vivir Ya no te toca encontrarte Con alguien En vueltas tumbas Quiero matarte Y no más No más guerras No más muertes Inocentes en la tierra No más compas Explosiones donde quieran No más de esas invasiones Que adineran No quiero más guerras No más guerras, no más muertes si nacidas en la tierra No más copas, invasiones donde quieran No más de esas invasiones que adineran Yo digo que no haya no más guerra No más, no más guerra Sing por no, para que yo vayas en la tierra No más guerra, para que yo vayas en la tierra Para que yo vayas en la tierra Que no haya más guerra Que no haya más guerra para aquella paz, para aquella paz en la tierra ¡Gracias! ¡Gracias!